La verdad histórica se ha colapsado. Les puedo informar que a partir de que estoy al frente de esta unidad, hemos obtenido 70 órdenes de aprehensión. Hoy es importante destacar que los delitos cometidos por ese individuo que ahora huye a salto de mata por las órdenes de aprehensión que hemos logrado, no lo hizo gratuitamente. El desafío sigue siendo romper los pactos de silencio y encontrar al paradero de los estudiantes. En esta línea ha habido avance, pero entendemos el dolor y la frustración de los padres y madres que esperan esa información desde hace tanto tiempo. Agradecerles a todos por lo que se está haciendo y sobre todo agradecerles a ustedes y ofrecerles mis disculpas y ofrecer disculpas en nombre del Estado. Tenemos que tener una esperanza para seguir viviendo, porque realmente, pues ahora sí, como dicen que parecemos locos, tal vez sí, locos de dolor, Señor, porque cargamos este dolor. ¿Dónde lo dejamos? ¿Qué hacemos con este dolor que lo cargamos acá? Esto no se le desea a nadie, es horrible que le arrebaten a un hijo. Esto es lo que duele más. Nos dieron donde más nos duele. Nosotros nunca nos imaginamos estar acá. Les vamos a hacer entrega de unas prendas, son hechas por las madres de los 43. No es un regalo, son mensajes para que cuando los vea se acuerde que aún en nuestra casa y cuando llegue a la suya se acuerde que nos faltan nuestros 43 y miles más.